Es el cumpleaños de quien rige los destinos del alma mater de Manaví y sus amigos y familiares se las ingenian para celebrarle en su tierra, con su gente, su familia y donde él se identifica y se conecta con la naturaleza. Desde la comida preparada en horno de leña hasta el rancho construido con caña guadúa, el entorno lleno de verdor y de hermosos paisajes son parte del homenaje a Marcos Zambrano, hombre de gran estirpe Manava que se identifica con su tierra. La palabra célebre de él, que entre más palos le tranquen al árbol más fruto da, entonces yo pienso que uno de todos mis amigos que yo reconozco como amigos de la calidad de él, es la única persona que no siente tristeza, él siempre está alegre. Desde muy temprano llegamos al rancho 233 en el sitio Los Monos del Cantón Chone, donde don Eber García, amigo del rector de la oleán y con quien por coincidencia cumplen años el mismo mes y con pocas horas de diferencia. Él junto a su familia nos recibe con esa gran hospitalidad que les caracteriza y nos hace parte de una cabalgata que recorre más de dos kilómetros. Aquí somos testigos del gran dominio que tienen los jinetes que participan, incluidas las damas. Para mí es un orgullo inmenso tocarme la suerte, digo yo, de compartir con el doctor Marcos Zambrano, rector de la universidad y un gran amigo. Hemos hecho, a pesar de que no tenemos tanto tiempo de conocernos o de frecuentar, es una amistad como de toda la vida, una amistad tan sincera, honesta, sincera en todo el sentido de la palabra. Nuestros ancestros, la familia Sedeño, García, Zambrano y esos hermanos que hemos encontrado en la vida siempre nos enseñaron eso, amistad, bondad, respeto y esa consideración que debe haber siempre. Los viejos de antes daban moradas en las casas cuando alguien llegaba. Nosotros ahora damos moradas en el alma a los amigos, a los familiares. En el camino lo homenajeado hace gala de la caballerosidad que caracteriza a los manavitas y con sombrero en mano, rinde homenaje a quien en otrora nos representó como asambleísta y gobernadora de Manaví, Doña Virginia García. Virginia García es una maestra de maestras, fue gobernadora de la provincia de Manaví, fue asambleísta del Ecuador a mucha honra y por eso mi homenaje de cariño y respeto para ti, Virginia, de corazón. Están en la mejor tierra, más que todo solidaria, amable y con una riqueza moral inmensa y aquí yo feliz y contenta al lado de este gran hombre, es un señor que ustedes han acompañado, el privilegio de ustedes y míos por estar aquí en mi tierra. Doctor, un abrazo grande y que Dios me lo cuide. Volvemos al Rancho 233 y aquí llegan los mariachis para cantar y los hijos para acompañar al padre, al amigo, al personaje público que siempre ha sido Marcos Zambrano. Pasamos juntos generalmente y no sé, yo le muestro mucho respeto y cariño a él, es muy comprensivo. Mi papá tiene mucha resiliencia, no se rinde y siempre está ahí a pesar de los momentos difíciles, que lo amo, que lo admiro mucho, que lo respeto y nada, que lo quiero mucho, que lo amo. Nosotros creemos que en este desafío que me ha puesto mi vida en los 52 años, que es un desafío de los más importantes que he tenido, de mayor responsabilidad, pero los estoy asumiendo con el mayor entusiasmo, con la mayor decisión y sobre todo como un desafío. Es un desafío de vida que hoy estoy aquí, como dice, tomando fuerza, velando armas, como decían los guerreros anteriores, para empezar esa lucha académica, intelectual, tecnológica, de idiomas, porque el Aulian, el Ecuador, tiene que salir adelante por el bienestar de los seres humanos, los ecuatorianos y el mundo. Algunos ensayan el baile y luego se deciden en ir a la pista, mientras los amigos recuerdan y resaltan la personalidad y el don de gente del homenajeado. Él, por su parte, asegura que su nombre es sinónimo de desafíos, que aún tiene puntos suspensivos al final de sus apellidos, porque a sus 52 años, aunque tiene raíces firmes, es capaz de volar.